Hace ya varios meses atrás hice un video hablando acerca de las 5 mejores unidades jefes de los reen y pues en ese video hubieron varias personas que me sugirieron hacer un video de las unidades rares lo cual a mi parecer sería algo bueno ya que aparte de las unidades jefes las unidades secundarias han demostrado que pueden llegar a cambiar el metajuego y han habido varias unidades que lo han demostrado de muchas formas así que para hacerle honor a esas unidades del 2019 de las secundarias que fueron bastante destacables pues vamos a hacerle un top un top en el cual veremos cuál de todas esas unidades ha sido la mejor así que acompáñame prepara tu waifu a tu lado y disfruta de este top 7 de mejores unidades secundarias del 3 line en el puesto número 7 tenemos el helicópter slug tipo b una unidad realmente muy normalona era una unidad que se caracterizaba por tener un daño penetrante era una unidad que llegó a medio usarse en el metajuego honestamente fue una unidad que yo ni siquiera utilice porque no la consideré tan potente pero hubieron varias personas que si la consideraron para algún deck en específico y la unidad aunque no fue muy destacable tuvo algunos momentos de gloria así que de todas las unidades que salieron en el 2019 esta queda como la más normalona también en el diseño fue bastante sencillo un simple recolor aplicó SNK al helicóptero clásico y pues igual también una de las cosas positivas que me gustaría mencionar de esta unidad es que SNK tomó en cuenta las unidades aéreas y pues ya sabemos que las unidades aéreas por lo general no son tan fuertes son muy pocas las excepciones pero en esta ocasión SNK decidió agregar una aérea así que eso realmente me gusta y pues también aunque la unidad no haya sido muy potente se le agradece el hecho de que se haya considerado una unidad de este tipo para esta clase de eventos en la posición número 6 tenemos al RG Shobu PM esta unidad fue bastante normalona también como la anterior pero a diferencia de la anterior ésta si tuvo más momentos de gloria era una unidad que se concentraba en eliminar a todas las unidades que se encuentren en su rango de daño la unidad tenía daño penetrante lo cual era bastante bueno para ese entonces mucha gente lo utilizó para el rush otros lo utilizaron como una unidad de apoyo para batalla inicial y pues la unidad se supo defender esta unidad tuvo su salida por ahí del 26 de abril lo cual fue una unidad que estuvo a principios del año y pues fue una unidad que no tuvo tanto tiempo como otras pero si se supo utilizar de mejor manera hubo bastante gente que yo vi en el transcurso del online que la tenían y pues eso es algo que se agradece ya que la unidad no pasó tan desapercibida como otras unidades que han salido de su mismo tipo ya en la estética podría mencionar que es una unidad muy simple es un simple recolor la unidad viene en color verde y tipo realmente es muy similar al RG Shobu normal simplemente cambia unas cosillas y pues honestamente me hubiese gustado que SNK le hubiera implementado más cosas a la unidad pero al fin de cuentas se agradece este recolor y pues esta unidad se queda con el puesto número 6 en el puesto número 6 tenemos al cangrejito rojo tiene un nombre bastante extraño y no lo voy a pronunciar pero dejando a un lado el nombre la unidad en sí fue bastante buena una unidad muy resistente para su tiempo de salida era una unidad que podía eliminar a cualquier otra unidad de inicio de batalla también creo que fue una de esas unidades las cuales marcó bastante tiempo el metajuego de aquel entonces y pues honestamente la unidad me gustó fue una unidad que ya se necesitaba especialmente porque las unidades mutantes como que están muy abandonadas y pues el hecho de que SNK retomó estas unidades para el Twinline era algo que era necesario y aunque también salieron más adelante otras unidades que la fueron dejando atrás se agradece el hecho de que estuvo activa y pues igual de que SNK haya decidido darle habilidades fuertes a esta clase de unidades porque como todos ya sabrán los cangrejos han estado muy olvidados y pues no solamente los cangrejos otras unidades de la armada mutantes han quedado muy muy atrás entonces agradece mucho el hecho de que haya salido esta unidad y pues también nos quedamos en espera de sus siguientes versiones tanto en la café como en la verde en el puesto número 4 tenemos a la armadura congeladora tenemos una unidad que fue bastante buena era una unidad que se utilizó mucho para el rush pero también para la batalla intermedia era una unidad que me gustaba era una unidad que tenía un diseño muy bueno y pues aunque cayó mucho al uso del rush creo que era una unidad que se le podía sacar mucho provecho para las batallas que en ese entonces si se tornaban a ser un poco más largas y pues la unidad era realmente buena me hubiese gustado que SNK le hubiese dado un poco más de más de poder para que la unidad se sepa posicionar de mejor manera al meta que estaba llegando en ese entonces pero al fin y cuentas agradece la unidad tenía una producción muy buena tenía un rango de daño bastante decente y pues también sus ataques eran realmente buenos y se complementaban de muy buena manera para cualquier estrategia entonces esta unidad me gustó en el diseño era algo bastante simple un simple recolor de la armadura nb pero venía con ataques también muy potentes y pues también el hecho de que podía congelar a las unidades enemigas y volverlas tanto cubos de hielo como muñecos de nieve pues era un plus a esta unidad esta unidad salió el 25 de junio lo cual era una unidad que salió a mediados de año y pues se supo mantener un tiempo bastante amplio creo que esa unidad se dejó de utilizar ya por ahí del mes de agosto septiembre pero al fin de cuentas fue un tiempo bastante bastante larguito y pues fue una unidad muy muy decente y pues también por eso es que se queda en el puesto número 4 en el puesto número 3 tenemos a la armadura slug esta unidad salió el 22 de agosto y pues fue una unidad muy muy buena era una unidad que enseguida se acopló al metajuego de aquel entonces fue una unidad que duró bastante tiempo y era una unidad que retrocedía pero también nos hacía ganar terreno ya que arrojaba unas minas que iban afectando a todas las unidades enemigas que se acercaban y pues la unidad aunque cedía el terreno pues como que no lo cedía del todo ya que hacía un poco complicado el avance de ciertas unidades era una unidad muy buena que también se supo acoplar a muchas estrategias era una unidad que se mantuvo vigente y pues para mí fue una unidad que me ayudó mucho al momento de ese entonces para que el metajuego estaba muy muy roto y pues creo que esta unidad se queda como una de las mejores del año y pues también es por eso que yo decidí colocarla aquí en el puesto número 3 ya que de todas las unidades del tree line ésta se supo posicionar de una muy buena manera en el puesto número 2 tenemos una unidad que creo que muchos no se esperaban que estuviera en este lugar pero la puse aquí porque no ha pasado mucho tiempo desde su salida y pues creo que ya todos sabrán que me estoy refiriendo al parásito volador esta unidad se queda en el puesto número 2 ya que tiene muy poco tiempo desde que salió si se ha acoplado de muy buena manera el metajuego pero no sabemos cómo vaya a ser si esta unidad realmente va a estar activo durante este mes de enero o diciembre pues como que no tiene mucho caso entonces como que no le doy tantos privilegios como para que esté en el puesto número 1 si ha sido una unidad muy fuerte si tiene habilidades muy interesantes pero a diferencia de la unidad del puesto número 1 creo que ésta aún no cumple los requisitos para poder quedarse en el puesto número 1 entonces esta unidad se queda en el puesto número 2 honestamente si esta unidad llega a abarcar más meses de duración pues creo que ya se merecería el puesto número 1 pero por mientras se queda en el puesto número 2 y bueno ya hemos visto bastantes unidades durante este conteo pero creo que ya todos sabrán que la unidad que se lleva el puesto número 1 es el yeti el yeti se lleva el puesto número 1 por varias razones primero su funcionamiento fue bastante interesante su funcionamiento era muy extraño era una unidad que traía otras unidades lo cual es bastante bueno ya que ya tenía bastante tiempo que snk implementó una unidad que genera otras unidades y pues ya el yeti apareció se volvió una unidad muy rushera también se volvió una unidad que era muy molesta en el campo de batalla pero también venía con debilidades lo cual era una espada de doble filo si tú la sabías aprovechar pues te podía dar la victoria pero si no lo sabías hacer entonces te llevaba la derrota el yeti honestamente me gustó mucho porque forzaba a los jugadores a llegar a batalla avanzada lo cual modificó completamente el juego de aquel entonces hubo gente que utilizaba el yeti para rusher pero también había gente que utilizaba el yeti para forzar la batalla avanzada y pues en un deck estructurado de buena manera con unidades que pueden soportar la batalla avanzada pues podías cambiar el rumbo de la batalla y era algo que a mí me gustaba ya que era bastante bueno poder tener batallas que duraran más de 10 o 20 segundos entonces el yeti cambió el juego era una unidad que vino con habilidades muy interesantes y pues también hablando acerca del diseño era una unidad bastante sencillita un recolor del yeti clásico pero al fin de cuentas agradece todo lo que le implementaron a esta unidad esta unidad salió el 19 de octubre y pues estuvo activo hasta el mes de diciembre en el cual ya el parásito volador lo está dejando muy a un lado por su habilidad prácticamente el parásito fue un counter pero como ya mencioné el yeti tuvo sus cosas buenas y como ya dije a pesar de que fue superado por el parásito volador implementó cosas muy buenas a su tiempo de salida algunos lo odiaron otros lo amaron y pues fue una unidad que se supo posicionar y supo hacer sus buenos cambios en el juego y es por eso que yo agarro y lo coloco en el puesto número uno y bueno devastadores como han visto este conteo ustedes creen que las unidades que están aquí deben de estar aquí si no lo consideran así pues comentenlo en la parte de los comentarios pongan ahí su propio top y pues igual comenten cómo han visto las unidades secundarias del twin line del año pasado fueron mejores que las de hace dos años me gustaría poder escuchar su opinión ya que el twin line ha cambiado mucho durante estos meses y pues me gustaría saber cómo opinan acerca de estas unidades a comparación de las del 2018 y bueno devastadores ya con eso sería todo espero y este vídeo les haya gustado de ser así agradecería mucho 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 que dejaran su like ya que eso ayuda bastante al canal ayuda que el canal siga creciendo y pues también me da a entender que les gusta estos vídeos que quieren ver más vídeos y pues eso también me motiva a mí para poder subir este tipo de contenido que tanto les gusta y bueno también si son nuevos por aquí y quieren ver más contenido con relación a metal stock attack los invito a suscribirse ya que todos son bienvenidos a este canal es bueno les ha hablado estar y solamente me queda decirles que de todo corazón les vaya bien y ¡Gracias!